y es en las manos en las manos en los pies la artritis es una enfermedad que rota por todo el cuerpo es cíclica entonces hay momentos en las manos en los codos me molesta muchísimo es los pies así va rotando poquito poquito va poniendo diferentes momentos y el dolor como lo aguantas hay un momento es que es un dolor grande pero en la gran mayoría del tiempo es un dolor que se puede manejar o no tenerlo solo hay momentos duritos pero no es todo el tiempo un dolor duro no en el momento derecho pues haga una o dos pastillas y listo y sigue la vida eso está bueno para que lo escuchen personas que tienen menos y están hechas a morir pues bueno pues nos vamos a relajar he dibujado un punto en la palma de mi mano míralo fijamente qué pretendemos con eso a nivel inconsciente está muy asociado fatiga visual parpadeo y sueño porque eso es lo que ocurre por ejemplo cuando uno está en una ceremonia de esas monótona aburrida que el orador habla y habla y aún lo va dando como sueño se le van cerrando los ojos y se le cansa la vista aquí vamos a tratar de producir lo mismo pero lo más rápido posible y para eso en lugar de colocar mi mano en la posición en la que puedas ver fácilmente el punto te la colocaré en una posición incómoda para tu ojo por ejemplo cerca entonces le da dificultad enfocar el punto segundo la desplazo un poco hacia arriba de tal manera que tu globo ocular tenga que hacer un giro que no es el usual para uno mirar voltearse hacia arriba y con ello vamos a hacer que se cansen más rápido y a medida que se van cansando los párpados poco a poco empiezan a pesar y se quieren cerrar es la respuesta fisiológica natural a la fatiga visual al cansancio y poco a poco se van cerrando como se cierran cuando uno está en esa ceremonia se cierra y por más que intentas abrirlo más se van cerrando y ahora se produce una sensación de descanso y todo tu cuerpo se comienza a relajar se van relajando los músculos de tu cuello se aflojan se relajan se liberan las tensiones del cuello y ahora poco a poco se va relajando tu espalda se aflojan se relajan se suelta y poco a poco se van relajando los hombros se aflojan se sueltan y se van relajando los brazos aflojan sueltan relajan y ahora poco a poco se van relajando los músculos de tu pecho de tu pecho aflojan sueltan relajan y se va relajando también el abdomen aflojan sueltan relajan poco a poco se van relajando también las carreras se aflojan se sueltan relajan y se van relajando todo tu cuerpo se aflojan suelan relajan las piernas y ahora se van relajando se van relajando las rodillas aflojan sueltan relajan y se van relajando también las piernas aflojan sueltan relajan y se van relajando y se van relajando los pies aflojan sueltan relajan todo tu cuerpo se relajan se aflojan y se va poniendo como pesado pesado y esa sensación te lleva muy profunda a recordar o sentir algún momento en tu vida triste o alegre la niñez o la juventud lo que venga a tu mente vivencia que recuerda siéntelo y me vas diciendo eso que estás recortando de mi niñez cuando se murió mi hermano murió mi hermano como se llama carlos no está muy triste no está muy triste no está muy triste y todo no está muy triste yo estoy triste ¿Y en dónde están? En la casa De mucha gente Mucho, mucho, mucho ¿Y él está triste? ¿Quién está triste? Mi mamá Mi papá no sabe ni qué hacer Mi mamá no sé Con el que he tenido, yo creo Me imagino Entretenido ¿Y tú qué estás haciendo? Mi mamá ¿Estás con tu mamá? No En las escaleras Estás viendo En las escaleras ¿Estás pequeña? Sí Tenía como 7 años 7 años, 3 o 6 Vamos a intentar la comunicación con Carlos Porque lo que ha muerto es el cuerpo Que Carlos tenía Tenía Él no era cuerpo Tenía cuerpo Y fue el cuerpo lo que se apagó Y si el universo lo permite Carlos se podrá comunicar contigo espiritualmente Mentalmente A través de tu mente A través de tu mente Pregúntale a Carlos Que si él está bien ¿Dónde está? Carlos Estés bien ¿Dónde está? Yo no quiero ¿Dónde estás? Y la respuesta es eso Que llega a tu mente ¿Dónde está? 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 ¿Qué te dice? ¿Qué pone en tu mente? Pregúntale que si él ha estado contigo en algún momento Claro, si has estado contigo en algún momento Pues ahora intentaremos otra vez la comunicación Imagina que soy cirujano Y me acaba de llegar al hospital un joven Que tuvo un accidente en una moto Él empezó un carro Ajá Entonces imagina que soy ese cirujano Y me acaba de llegar ese joven atropellado Una palanquita que acciona con los dientes Le dije Acompáñame al cementerio Vamos a llevar estos residuos hospitalarios Porque es obligación hacerlo Y una vez que enterraron esos restos Le dije Eso que acaban de enterrar ayer Estuve No, don Aurilio Está aquí al lado suyo Eso que enterraron fue mi cuerpo El que usted me quitó Yo no soy eso Igual ha sucedido con Carlos El 9 de ese cuerpo A ti te contaron la historia De la metamorfosis del gusano En que un día un gusanito se metió a un capullo Y nunca más volvió a salir Pero un día salió de ese capullo Una hermosa mariposa Así somos De ese cuerpo Se retira ese espíritu Y continúa su proceso en otra dimensión Trasciende Fue lo que hizo Carlos Pregúntale que si él perdonó Al que accidentalmente lo atropelló Y la respuesta llega a tu mente Carlos ¿Tú perdonaste a ese señor que te atropelló? ¿Te muestra algo? Sí Entonces ahora volveremos a intentar la comunicación Voy a contar de una tres Y vas profunda Muy profunda Otro momento triste Uno Profunda No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Dos Más profunda Otro momento Tres No hay límites de espacio ni tiempo 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 ¿Ya estás reí? Bueno, me cuentas en un trabajo de contar como otra cosa más triste que eso Ok, entonces dejemos que sea tu espíritu el que te lleve a donde sea triste o alegre tu espíritu te lleva Contaré unas 5, 1, a donde tu espíritu te quiera llevar, 2, 3, 4, 5 Con mi esposo y mi hijo en la playa Con mi esposo y mi hijo en la playa Caminando Caminando Por el borde del mar Por el borde del mar Corriendo conchitas Corriendo conchitas Nada, disfrutando, viendo Simplemente sintiendo la brisa, la arena Sintiendo la brisa, la arena El ritmo El sonido de las olas La gente, los, como los latinos El agua fita más rica Siento el paisaje del centro de Punta y Piedra Siento el paisaje Y ahora con ese momento tan lindo en tu corazón, tu mente Voy a contar de 1 a 5 a ver a que otro momento te lleva a tu espíritu 1, profunda 2, más Más profunda 3, 4, 5 Profunda La noche Mi papá y mi mamá están discutiendo Estoy en el cuarto del lado y yo salía sin mi hijo Discuten Y hablan Pero yo no alcanzo a entender como qué Pero es muy por la noche y mi mamá está como llorando Por eso se repite muchas veces Y yo no Y yo no Y yo no Yo no Yo creo que un pico peseyendo como tarde Y yo no Y yo no Y yo no Y yo no Yo no Supongamos que el día de mañana inventen un aparato proyector de esos recuerdos. Tomás no va a querer ver eso. Supongamos que el día de mañana se lo quieras mostrar a tus nietos. Tampoco lo van a querer ver. ¿Poteamos eso de una vez? Ya lo has guardado más de 20 años. Déjalo que salga. Deja que tu corazón llore todo eso que tenía guardado. Déjalo que salga. Estuvo más de 20 años eso hay guardado. Más de 20 no. Estuvo más de 30. 40 años eso hay guardado. ¿Para qué? Para nada. A nadie le va a servir. Eso, sigue sacando eso. Sáquese taco. Déjalo que salga. Yo te lo recibo. Eso, eso. Déjalo que salga. Que salga ese taco. Ahí está saliendo. Eso. Ya está saliendo. Es como un parto. Ahí está saliendo ya ese taco. Ok, mamá. Ok, mamá. Ya está saliendo ese taco. Eso, déjalo que salga. Eso. Que salga por completo. Observa si queda algo más para que me lo entregues. Busquen todos los rincones. Perdonar no quiere decir estar de acuerdo con lo que tu papá está haciendo. Eso no es perdonar. Ni tampoco significa que lo tengas que abrazar y decirle, papi, te amo infinitamente. Pero yo lo amo, yo lo quiero mucho, mucho a él, pero mucho. Lo adoro y sé que se equivocó muchas veces, pero sé que se equivocó muchas veces, pero él es un buen papá, él está conmigo siempre cuando lo he necesitado, siempre, nunca ha dejado estar conmigo, nunca, 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 yo creo que tenemos nosotros el mejor papá, el mejor papá, ahora hace el papel de papá y mamá, pues en ese momento que para él también era duro. Ah, qué guau. Dios, entrégame ese dolor, yo me lo llevo meses cuando lo retiro. Imagina, lo guardaste como 40 años. Para nada, a nadie le sirve eso, ni siquiera ese gordo que maneja el horno de cremación, como la cosa normal para que entregue rápido esas cenizas, se va a poner a mirar lo que llegó en cada cadáver, no, él enciende ese gas así de una fron, pues entregame eso. Retirémoslo todo, que no quede nada. Me dices cuando. Yo me lo llevo. Vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre puedes colocar algo lindo, puedes poner a Tomás. Allá recogiendo las conchitas en esa playa. Riendo. Tratando de pisar las olas que llegan hasta sus piecitos. Feliz. Y ahora con todo ese amor que ya llena ese corazón. Ve profunda a otro momento que elija tu espíritu. Uno. Profunda. Dos. Más profunda. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Valo. lotsa. Tres. Tres. Viver. Gracias. Estás trabajando en el tiempo donde tu espíritu te viene. Cuando empecé a trabajar en Cadena del Culto. Fue riquísimo. Tuve muchos amigos. Trabajándola bien porque me sabe todo el mundo. Asaba delicioso. Conocí a Juancho. Todo era rico. Era genial porque tenía muchos amigos. Son muy complicados. Estaba muy feliz. Estaba flaca. No flaca, pero en el color. Tenía muchos planes, sueños. Era muy grande. Profesionalmente. Súper exitosa socialmente. Eso me gustaba. Fue una época rica. Me conocí a Juancho. Tengo la chiquita. Me conocí a Juancho. También recuerdo un poquito. Como cuando tenía como catorce años. Ahora que fuese como haciendo una vueltica por la vida. Esa era feo dura. Pero feo dura porque quería muchos amigos. Y no tenía muchos amigos. Tenía muchas amigas. Tampoco. Es como durita. Pero bueno. No ha de la tera tampoco. Y con mi familia. Son días de acción de gracias. Con Mari. No, yo solo el resto tengo momentos como ricos, ricos, con Marilé en la ropería de mi casa, con Marilé contando unas historias, aprendiendo a crecer juntas, una chiquita con claro, ayudando las pesetas difíciles, que si mientras ya ayudamos, las veces no también como debería haber sido, pero, en realidad, y es exitosísimo, yo hecha a la boca, le toca más difícil a veces, la vida tiene una vida como de que, yo le compreso, yo digo como a compensarles, hay tantas cositas, está tan difícil a veces la clara. En esa playa que ahorita le conté, ella también está al lado, ella siempre está, ella es como una, ay, yo siempre, después de tomar la persona que más quiero, es a ella, favor, me aprecio, me aprecio, me le toqué como tan durito ahora, tiene un hijo con problemas, su marido que no le responde, no, no puede decidir sobre eso, no es capaz de decir, y a veces la veo tan triste, pero es como yo, le dije, a veces tiene tristeza, pero tiene resiliencia, así somos nosotros, somos resilientes, no nos quedamos en el problema, no tenemos que salir, y la clara también va a decidir, a decir, eso es un objeto, yo a ella la quiero muchísimo, me gustaría que fuera bien feliz, se lo merecen, es una verdad tan buena el corazón, usted no lo imagina, ella es buena, pero buena el corazón horrible, ella está con uno siempre. ahhh, le puedo hablar de mis hermanas, es lo que venga a tu mente, y Mari, Mari fue mi mejor amiga, siempre la muestra, todo lo sabía, o por lo menos llegaba y todo, y esa revesa, ella vive más triste, ella vive muy triste que pesada, pero yo creo que pues, pero esa no, me da mucho pesada porque ni se deja ayudar ni nada, esa no es una tristecita que tengo, pero no es, pero entiendo que ella es lo que es, misma se labra todo, con mis días esa tristeza, con esa niña tan hermosa que tiene, y es separada, y yo no sé, ni amarrada, pero bueno, entonces no, menos de los otros, no sé, pero el resto de todo es rico, mi familia es lo más importante que yo tengo en el mundo, mi papá y mis hermanas, y mi, pues obviamente, Fanchito, mi, no me muero, no, no me acuerdo como de otros momentos que, si en el tanto, como de tipos chiquitos que hacen tan feliz esta vida, es que los grandes son como esos, pues los chiquitos son los, los que hacen que la vida sea mejor. Ahora volveré a contar de 1 a 5, a ver que otro momento te lleva a tu espíritu, 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 Como a veces estas cosas, uno se acuerda como de momentos también que mancharon, como le va a contar a mi mamá y yo. Mi mamá y yo nos la fuimos súper bien, mi mamá y yo, hasta el final, se casaron todos mis hermanos y yo me quedé con ellos viviendo, desde la relación entre mi papá y mi mamá y yo era muy unido, un tiempo, duré como 6 años soltera y solamente con ellos y con mi mamá fuimos súper llaves, mi mamá y yo no la íbamos muy bien, mi mamá era una persona muy estricta, caprichosa y todo, pero era la mamá de las mamás. Y le tocó momentos también duras a través de Carlos, muchas cosas que no se manejaron bien en mi casa y entre esas está Sergio, Sergio es un personaje de mi hermano y le tocó también, hubo lo que pensar, pero duro y se metió al vicio, ¡ah! y vuelve mi mamá y llora y llora. En ese momento eso es duro, pero también hay que ver, ya le tocó, nos tocó duro a todos, a cada uno, muchísimo más amada y aclaré a mí. Esa Sergio que le tocó, es decir, le ha seguido de avisos y de problemas y de cosas, pero mi mamá, mi papá, me va llorando. Mi mamá tenía más ganas de morir, siempre quiso, tenía ganas de morir y yo creo que por eso no me da tanta tristeza la muerte de ella, porque ella tenía muchas ganas de morirse. Es que tuvo tantos problemas en un momento dado con Sergio y fue todo, que se quiso morir, sí. Y era muy, al final, me fumaba mucho, todo. Pero eso ya, no quiero recorrer, pues no me importa, ya pasó, ya, ya eso, lo manejamos y lo creo que lo hicimos, de lo que consideramos la mejor manera. Ay, no, pues yo quiero recordar solo momentos ricos, ya no quiero recordar tristezas. Me voy a descargar a pensar cosas ricas. En Codiñas, como Ancho. Todo como Ancho, no, y tuve varios novios, pero es eso. Él es súper especial, pero es súper especial. Es todo lo que yo he querido en la vida. Cuando yo estaba muy sola, yo le pedía a Dios, ay, mandame un hombrecito, entonces a uno le mandó, yo le dije, mándamelo buena persona, no importa si tiene plata, no, pues sí, pero tampoco, por favor, ahí va, ahí va, ahí va. Pero que sea buena persona. Y me lo mandó, perfecto Dios, pero perfecto. Él es súper buena, corazón, misma persona. Yo lo veo, me parece, él es súper analizado, pero yo lo veo hermoso. Me encanta, me encanta él. Yo soy una eterna enamorada, me gusta, me encanta que esté enamorado de mí. Somos una pareja, yo diría que linda, con un hijo hermoso, que tiene como todas esas cosas buenas de los dos, creo yo, pero las malas también las heredó. Eso, mi familia, yo quiero siempre recordar a mi familia, a los momentos ricos. Siempre hemos tenido momentos ricos. Yo no quiero recordar nada más. Ya no, ya no quiero recordar ninguna tristeza. Ya las dos o tres veces que tenía seguramente heredad esas no tengo más. Entonces, ahora sí, vámonos para el hospital, para la cirugía. Imagina que estás entrando al hospital, llevas todos los exámenes que te pidieron que te hicieras. Los estás entregando en la recepción. Los miran y dicen que está todo correcto. Te están asignando una habitación. Ahora te diriges hacia esa habitación. Hay una enfermera que te saluda por tu nombre. Ya le habían avisado que llegabas. Muy amable. Te está entregando una bata para que te coloques. Y te dice que puedes dejar allí en el closet tu ropa. Te la estás colocando. Mientras lo haces, la enfermera te está explicando el proceso que van a hacer. Te dice que van a reducir el volumen de tu estómago. De tal manera que te sientas bien, plena, satisfecha, con menos cantidad de comida. Porque a partir de hoy comerás solo para alimentar, para nutrir. No comerás para llenar. Alimentar, nutrir esos millones de células de tu cuerpo. Te está indicando que es una cirugía que hacen todos los días. Muy segura. Que el médico determinará en el quirófano cuál procedimiento seguir dependiendo de tu metabolismo. Te está indicando. Que debido a la anestesia que hay que utilizar, se produce un efecto colateral. Y es que las grasas en exceso, las harinas, los chocolates, los postres, los dulces. A partir de hoy producirán en ti empalagamiento, hastío. Y es debido a la anestesia que van a utilizar. Ya te colocaste la bata de cirugía. Ya está entrando el enfermero auxiliar con la camilla. Él te va a conducir al quirófano. Te saluda. Te está ayudando a subir a la camilla. Ahora la enfermera se despide de ti. Te desea buena suerte. Y el camillero comienza a salir contigo por el corredor. Y se dirige a esa puerta grande que tiene arriba un aviso que dice cirugía. Ya están entrando. Hay mucha luz allá adentro. Se siente el olor a limpio. Anestesia. Y se escucha el sonido del instrumental que está preparando la enfermera. Te saluda el cirujano muy amable. Te inspira confianza. Te está presentando también al anestesiólogo. Igual te cae bien. Y ahora el cirujano te está dando otra explicación que coincide con la de la enfermera. Te está indicando que van a hacer una cirugía gástrica para reducir el volumen del estómago. De tal manera que con menos cantidad de comida te sientas bien. Te está indicando que no va a haber ansiedad. Pero que si lo hubiere entre comidas principales puedes aumentar el consumo de agua. Que eso te hará bien. Ahora ya el cirujano se está colocando los guantes. Ahora se coloca la mascarilla. Y le está haciendo una señal al enfermero para que te ayuden a subir a la mesa del quirófano. Entre las enfermeras y el auxiliar de camilla te están ayudando a subir. Ya te subes. Ahora me piden a mí que me alije un poco. Por lo que tendrás tú que continuar describiendo todo el procedimiento para saber cuándo termina. ¿Y qué tipo de cirugía hacen? Ya le está indicando al anestesiólogo que puede comenzar a aplicar anestesia. La comienza a aplicar, se siente el olor. Hay mucha luz, se escuchan los instrumentos que está preparando la enfermera. Ya poco a poco tu cuerpo se comienza a dormir. Profundo. Pero podrás continuar describiendo el procedimiento del de arriba. Porque tú eres espíritu y puedes hacer un desdoblamiento, una disociación. Entonces ahora sí comienza a describir todo lo que está sucediendo. Para ellos saben cuándo termina. ¿Qué es la anestesia? Están acá. Están esperando que me haga de texto. Hablan entre ellos. O los médicos se cuentan todo ahí. Hablan muy bobadas. Y el doctor Hernán hace el escarpel y todo. Y empieza a abrir. A ver qué es la acercia. Abre. 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 Mira el estómago. Mira el tamaño. Está muy ancho. Habla crudo. Como la acompañante que está. Indica que debe dejar el estómago muy chiquito por mi contextura. Porque soy chiquita. Para que quepa muy poquito alimento. Toma decisiones. Limpia. Está limpiando muy bien. Ok. Repara. Empieza a cortar. Corta. Otra parte. Y. Andando en la gafa. No. No. a hacer. No se lo hagan. Hoy voy a poner a ver el cuceño. Va cortando. Y. Volve y mira qué tamaño ves. En. Ve chiquito. va a ser esta mano mira ya decidió el tamaño y empieza a coser a coser poner las grapitas encima de la costura mira cosió igual la mitad sin apagando querido blanco está lleno de sangre cierra y acá está al final le da un repaso va poniendo grapas todo el tiempo ahí se ha muy bien quedado que todo el lado se le ha quedado dentro de los espacios que las grapas hayan quedado bien puestas que la misture no no eso le ha quedado bien puestas cierra pero listo ya lo está indicando al anestesiólogo que puede suspender la aplicación de anestesia ya el cirujano se está quitando la mascarilla y una enfermera le está ayudando a quitar los guantes le está haciendo el cirujano señal con el dedo pulgar al anestesiólogo y las enfermeras de que todo fue un éxito de que estuvo muy bien y ya lo sabes debido a la anestesia que utilizaron las grasas en exceso los postres los dulces las harinas a partir de hoy te producirán hastío empalagamiento y entre comidas principales podrás aumentar el consumo de agua ya te están ayudando a bajar de la mesa del quirófano te están subiendo a la camilla con ruedas y ahora el enfermero auxiliar se dirige contigo hacia una salita que está ahí al lado para recuperación el cirujano ya ha dado instrucciones de que tu recuperación podrá continuar en la casa porque la cirugía pone éxito ya está en la salita de recuperación te está recuperando rápidamente ahora entra el anestesiólogo y el cirujano se van a despedir de ti porque tienen que prepararse para otra cirugía están deseando buena suerte que te va a ir muy bien te dicen que a partir de hoy podrás aumentar el ejercicio que a partir de hoy te sentirás cada vez mejor porque tu cuerpo comenzará a consumir la energía que tiene almacenada y poco a poco tu cuerpo irá reduciendo volumen peso ya se despiden ambos ahora el camillero el auxiliar se dirige contigo hacia la habitación inicial allí está la enfermera vuelve y te saluda te dice que ya se enteró que la cirugía fue un éxito ya te estás bajando la camilla lógico con los dolores normales de la cirugía pero eso irá pasando ahora te estás colocando ya tu ropa tu vestido la enfermera dice que ya el doctor autorizó tu salida te despides de ella y comienzas a caminar despacio por el corredor hacia la recepción allí en la recepción está tu familia esperándote Juancho Tomás todos están muy contentos y ahora salen del hospital toman un auto y se dirigen hacia tu casa están todos muy contentos como la recuperación continuará allí prepárate que vamos a regresar voy a contar de una cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar ahora que estás allí llena de amor llena de paz quiero que hagas una introspección de todo tu cuerpo tú lo puedes visualizar tú lo puedes percibir porque eres energía y quiero que comiences a aplicar ese bálsamo mágico de sanación en las articulaciones en los huesos en los nervios en los músculos y quiero que vayas limpiando cada nervio cada célula cada articulación cada músculo y vas dejando todo limpio brillante reluciente vas limpiando y donde sea necesario aplicar ese bálsamo mágico sanador aplícalo es un bálsamo que restaura tejido armoniza energías anestesia cicatriza es un bálsamo maravilloso que devuelve la elasticidad la lubricación a las articulaciones aplique ese bálsamo aplique ese bálsamo en cada articulación de vértebra de hueso de dedos es un bálsamo es un bálsamo maravilloso es anestésico cicatrizante restaurador de energías y de tejidos y va recorriendo cada articulación de cada dedo de cada hueso y va a limpiar y dejando brillante las luciencias todo nervio todo músculo todo tendón y aplique ese bálsamo mágico lubricante donde sea necesario es anestésico es restaurador de energías y de tejido ese bálsamo maravilloso retira también el dolor porque es anestésico es un potente anestésico y de tejido y de tejido Súper, maravillosa, espectacular. Muy bien. Aplícalo en cada coyuntura, en cada articulación. Y vas limpiando y dejando brillante y reluciente cada músculo, cada célula. Cada mierda. Y vas limpiando y dejando brillante. Y vas limpiando y dejando brillante. Gracias. 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 Ahora voy a contar de una cena, cuando llegaras a las cenca, abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo. Muy feliz. Y cada día vas a estar muy feliz, llena de salud, llena de bienestar. 1. Regresará sin ningún dolor, sin ningún cansancio 2. Sigue regresando Te sientes livianita, livianita como flotando Es una sensación maravillosa Como una pluma 3. Sigue regresando como una pluma 4. Preparará que va a regresar la mujer más feliz de todo el universo 5. Regresa ¿Qué sensación tienes? Un poquito cansado ¿Lo retiramos? ¿Ese poquito para qué? ¿Siquieres lo quitamos? Pues sí, yo lo sé ¿Para qué? ¿Para qué vas al cansancio? A ver, retirémoslo Mírame a los ojos Mírame profunda, profunda Ubícate en esa playa que tanto te gusta Allá con Juanchi y con Tomás Mientras tú disfrutas esa playa Mientras Tomás recoge conchitas Y salta Haciendo salpicar esas olitas que llegan a sus pies Yo voy a contar de 1 a 3 Y con cada número me iré llevando ese cansancio que había quedado Al llegar a 3 daré un golpe aquí en tu hombro Y despertarás, regresarás sin ningún dolor, sin ningún cansancio 1. Disfruta esa playa ya con Juancho, con Tomás Va saliendo, va saliendo 2 Sigue saliendo ese cansancio Sigue saliendo Preparada que va a salir por completo Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo 3 salió 1. Disfruta 1. Disfruta A ver, ¿qué sensación tiene la mujer más linda y más feliz de todo el universo? Bien, muy bien Muy bien Muy bien La atención y apreciar lo que tengo Estoy muy feliz ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí, claro ¿Qué les dirías que te están escuchando? Mira a los ojos Es una oportunidad para uno Qué rico Que la sensación es buena Que es la oportunidad de recordar momentos felices y tristes Salir de los tristes De pronto Pensar que la vida sigue Que hay momentos que uno no cree que fueron importantes y fueron Y sí son muy importantes Y que esto le ayuda a uno a mejorar su vida Y además que va a ser flaca ¿Les va a prometer que viene a dar el testimonio después? Claro Yo, claro Si veo flaca Después no hay mismo Entonces abajo ¿Les prometió que después viene a dar el testimonio? Sí, claro que sí Obviamente Yo Yo soy una persona muy agradecida Y conmigo y con usted Sí que va a ser agradecida cuando yo estoy flaca Yo soy muy agradecida Muchas gracias Muchas gracias ¿Permites compartir la experiencia? Pero ¿cuál? Esta, la que tuvimos aquí Pero ¿y el ITM? ¿La cubro digitalmente y que no se vea? ¿La borro? ¿Le pongo una cortina? ¿Esas que son llenas de cuadritos que no se ven? Ay, no sé ¿Y si alguien me conoce? Ay, ¿qué dijo Pablo? A ver ¿Qué pecados contó? Díganme ustedes No, pero no ¿Qué picardías dijo? Ni si no hablar bien de Juancho Ah, sí, no, no De Juancho sí Pero Y de Tomás No, pero las tristezas de mi casa no quiero que se me den ¿Cuáles tristezas dijo? Dijo No quiero recordar tristezas A ver, ustedes ¿Qué está nada? ¿Qué dijo así malo? No, yo sé que no dije nada ¿Qué pecado contó? Ninguno Nada Juancho es el que está orgulloso Porque le echó flores todo el tiempo Bueno, sí, listo ¿Sin cubrir o cubierta? Pero cubierta No, cubierta Ah, bueno Entonces, no se mueva, ¿qué? Si quieta Hoy es ¿Qué? ¿Qué fecha? 30 30 30 de octubre del año 2013 Medellín, Colombia, abriendo mi día Quieta, yo digo cuando Pero cubierta Sí Estamos en la ciudad de Ojos En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de vídeos en canal de YouTube Pero os invitamos a que participáis en los cursos Que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Despedimos Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas Nevada Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente En octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy Desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Gracias